Hace más de 6 años, un 25 de septiembre de 2016, en lo que antes eran los foros de Geometry Dash, el usuario de Sinalael nos da la siguiente pregunta. ¿Alguien aquí tiene una respuesta a cuáles son los primeros niveles destacados de cada actualización? Estoy haciendo una lista para representar los niveles de cada actualización, por lo que estos datos probablemente podrían ayudarme en este momento. Además, no me refiero al nivel en usar las funciones de la actualización, me refiero al primer nivel con estrellas publicadas después de la actualización. Para que os hagáis una idea, esta fue en la época de la 2.0, y hace una semana me dio esa curiosidad al igual que Sinalial. ¿Cuáles fueron realmente los primeros niveles con estrellas de cada actualización? Y para eso estamos aquí, para resolver esta duda con más de 5 años, así que sin más relleno, comencemos. Este nivel es curioso, probablemente muchos piensen que hacer el primero con estrellas sea sencillo, Pues la verdad que no tanto, porque pone a prueba el timing, y ya emplea el uso de las orbes fakes. Justo al final del nivel hay una estructura similar a la de Time Machine. ¿Quién sabe si Robton se inspiró en Chillout para crearla? Las últimas dos curiosidades son el primer comentario del primer nivel con estrellas. Es el usuario Halliflame, que tristemente es un nivel spam de un nivel suyo, la verdad bastante lamentable, y que el creador en alguno de sus comentarios tiene esta fecha tan peculiar. Un nivel muy aburrido, gran parte del gameplay solamente se basa en puro cubo, además de tener constantes bugs y para hacerla peor desde el 56% hasta el 84%, son solamente dar orbes sin algún ritmo en la canción. Es un nivel poco interesante, pero a partir de aquí me di cuenta de que para ese tiempo, el spam era algo muy constante en esta clase de niveles, y el creador es que querían que su nivel también fuera reconocido. Antes supongo que no se veía tan mal como lo es ahora, porque si haces estas cosas en algún nivel muy reconocido te bombardean de dislikes. Para este caso es un nivel automático, y sí, aquí es donde se agrega el vehículo de la bola, que para este nivel se logra ver con frecuencia. Lo único que me llama la atención es justo el final, donde se puede llegar a ver un montón de bugs amarillos juntos. Además de que el nivel tiene la versión 0, mucha coincidencia con el nombre del nivel. No tengo mucho que decir, al igual que en el anterior, el creador no figura en el juego. Bueno, soy Ederson que está editando el video, y sí hay algo muy importante, y es que el usuario se llama NO8, y fue uno de los afectados del ataque de Team Hacks. Si se pregunta quién es Team Hacks, daré un resumen rápido de quién es él o ellos. Son los causantes del hackeo que pasó hace años por el 2017, con el fin de que se mudaran todas las cuentas verdes a su cuenta llamada Team Hacks. Aquí hay una evidencia de que en realidad pasó, teniendo consigo más de 9000 niveles en su disposición. Y las cuentas originales se quedaron sin nombre, por eso tienen este signo en su nombre. Lo recalco porque en algunos niveles digo que no figura en el juego, pero en realidad hace tiempo sí se tenían registros de quiénes eran algunos de estos usuarios. Sin más que decir, los dejo con el video. Lo único de por qué la gente lo recuerda es porque tiene un Secret Way, nada más que decir la verdad de este nivel. Ok, lo siento por lo que voy a decir, pero qué mierda es esto, me voy, ¿qué es esto? Bro, esto en vez de ser una versión V2 parece más un nivel hecho sin inspiración. Tendrá todo el ambiente que quieras de Clatterphone, pero man, el gameplay. El gameplay es simplemente asqueroso, nada que ver con el nivel original, merecidísimos esos dislikes. Ah, verdad, como dato extra en los comentarios, esto tiene forma de nepe. Para esta versión se introduce el vehículo del UFO, y al igual que en el anterior, pero creo que este es incluso peor. A simple vista tiene un gameplay terrible a que puedes pensar, ¿qué cosa peor puede tener el nivel? Pues sí que la hay, si entras al modo editor te encuentras con esto. Y súmale a que este nivel tiene 18 versiones, pues es sin duda un desastre. Según un comentario de hace más de 5 años, dice que este nivel era el harde más odiado de ese tiempo. ¿Y adivinen qué? Aún lo sigue siendo. La temática del nivel se asemeja a Electraman Adventures. A pesar de que no haya algo peculiar en el nivel, sí que lo hay en los comentarios. Podemos encontrarnos con varios comentarios del top 150 de los Glitterballs, un par de top 600, e incluso uno del mismo Jonathan GD. En esta versión es justo donde se implementan las velocidades, y como no, este nivel también las tiene. Al igual que en el anterior no hay nada interesante en el nivel, aunque sí lo hay dentro del modo editor. ¿Qué son estas clases de palabras? La verdad ni la menor idea de que sean, pero están ahí. El nivel está bien para ser uno de los montones de remakes de los niveles principales. Ok, aquí sí hay varias cosas interesantes por comentar. Este nivel no solamente es el primero de la 1.8, sino también es uno de los primeros en tener el modo de dos jugadores con estrellas. Si nos vamos al modo editor encontraremos dos cosas, un mensaje que dice. Veo que intentas romper mi nivel, y otro es una ruta escondida que si damos un salto tomaremos el portal de UFO, pudiendo pasarlo de otra manera. Y otra cosa es que para mi desgracia, tengo que actualizar de nuevo este video porque este nivel pertenece a una saga de 6 niveles. Sí, así como lo oye, desde la 1.8 hasta el inicio de la 2.0 duró esta saga. En general la saga es bastante mediocre en cada entrega. En cierto es uno de los casos donde el creador no pudo adaptarse al nuevo modo editor de la época. A pesar de que la 1.9 haya sido una de las actualizaciones con mayor impacto trayendo consigo el tema de las canciones personalizadas, y un nuevo vehículo al cual es el Wey, la verdad que este nivel no tiene nada de eso. Ni nada que comentar, salvo que su creador tiene casi 200 creator points y otros que deben que hacer un creador de versiones antiguas será mucho más sencillo conseguir estrellas. Otra actualización importante donde se presentó otro vehículo, el robot. En lo personal el nivel me gusta, aunque suene obvio, siento que cuando quieres dar a conocer ejemplos de primeros niveles de la 2.0, este tiene que estar en la discusión. Están presentes todos los vehículos, tiene un gameplay que en la 2.0 era muy común de ver, además usa la mayoría de cosas implementadas en la actualización que está dentro del nivel. Por lo que esas son las razones de por qué lo considero un nivel ideal para ser de primer nivel con la estrella de la 2.0. Este es un caso bastante confuso, primero voy a detallar de cómo fue el primer nivel con estrellas de la 2.1. Y es que Serponche en la 2.0 ya tenía planeado hacer este nivel, pero por poca motivación lo dejó a un lado, sino fue por Galva que le motivó a terminar el nivel. Ya teniendo listo el nivel decidió lanzar una preview el 17 de enero de 2017, hay que tomar en cuenta que justo un día antes había salido la 2.1. Y pues igual lo subió de todas formas y así se convirtió en el primer nivel con estrellas de la 2.1. Pero entonces por qué muchos dicen que Master of the World fue el primer nivel de la 2.1 con estrellas. Es muy probable que UpCity y Master of the World hayan recibido raids, pero que Master of the World se le diera primero que a Tourette antes que a UpCity. Aunque no crean, ambos tienen ideas muy cercanas, pero primero salió UpCity. Y si se preguntan qué opino de Master of the World, me da la misma sensación que a New Day, el nivel de la 2.0 que hablé con anterioridad. Pero este me gusta mucho más por el factor nostalgia. Pero volviendo con UpCity, ya entendiendo el apartado del nivel está bastante bien. A pesar de haber sido hecho la 2.1 tiene una buena decoración. El gameplay también es bueno, aunque si es algo larguillo y una otra parte incómoda, igual es un muy buen nivel. Y como dato extra sí, este nivel tiene un easter egg. Que sí, me tuve que pasar unos minutos viendo cuál era el mensaje y salió esto, que la traducción en italiano nos dice. La naturaleza se hará cargo. Y aquí terminamos con este video. Sin antes mandar un saludo enorme a Aarón54, que es el miembro perreto básico y a los demás miembros de mi servidor de Discord. Como siempre, el link de Discord estará en la descripción. Sin más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!